hola chiquis cómo están bueno en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo continuar con este proyecto que se lo voy a recordar tenemos dos imágenes y vamos a crear este esta especie de fruta tipo chicle y lo que vamos a usar es la foto de la pera y la imagen esa del chicle habíamos llegado hasta esta parte estuve viendo sus trabajos y están muy muy bien y que lograron recortar la duplicarla y demás lo que vamos a hacer es agregar una imagen y continuar con el proceso así que simplemente les voy a dejar las en esta imagen si le voy a arrastrar esa que se llama vulgo o chicle si la suelto directamente en el programa y ahí quedó la imagen del chicle lo que voy a hacer ahora es con la herramienta de mover lo dejo por acá en un costado que no moleste y lo que vamos a tener que hacer es ver que coincida con la parte de la fruta vamos a seleccionar esta que se llama pera si lo voy a tratar de posicionar a bueno bien acá está pasando algo voy a volver para atrás que está bueno que me pase que estoy moviendo la máscara y no la imagen recuerden que ahora está que yo puedo trabajar con la imagen como se marca acá se remarca o con la máscara que es lo que tapaba el resto de las cosas vamos a ahí está a mover la imagen cuando yo hago clic en esto en esta miniatura de imagen que está recuadro blanco muevo la imagen y la máscara pero si yo hago clic en este recuadro solamente muevo la máscara no lo voy a hacer porque si no armó un lío así que esto lo dejar por acá y listo lo que voy a hacer ahora es agarrar está la que es el chicle la voy a poner cerca del borde acá de la de la pera está y la voy a agrandar con la herramienta de transformación vamos a ir a buscar acá la herramienta de escalado que es esta que está acá y vamos a intentar agrandarla si la colocamos como nos parezca a nosotros la reubicamos desde el centro la movemos y desde las puntas vamos modificándola a ver voy a tratar de ubicarla así creo que ahí podría llegar a andar bien veo que acá abajo tal vez sea un poco un problema pero no importa vamos a hacerlo en varias partes entonces bien vamos a dejarla por acá digamos que ahí bien vamos a rotarla por ahí la reubicó desde el centro ahí está muy bien ahí quedó la primera parte que fue lo que hice que lo voy a volver a hacer clic derecho sobre esta esta capa recuerdan y la voy a duplicar es decir una copia con la herramienta de mover la voy a mover acá al costado ahí está y la voy a rotar de vuelta dentro de las herramientas de transformación si yo mantengo el botón del clic aparecen más opciones si se van a dar cuenta de eso porque cada herramienta tiene una flechita acá abajo lo que quiere decir que hay herramientas ocultas yo dejo apretado el clic me salen las herramientas ocultas en este caso yo estoy usando lo que es la herramienta rotar lo que es rotar me va a permitir justamente esto modificar cómo está orientado esto si una vez que más o menos lo oriento y me gusta toco ahí en otra herramienta toco ahí en rotar o hago clic en otra herramienta bien y ahí me parece bien si voy a trabajar con el zoom en ampliar ahí está digamos que ahí está bien dentro de todo vamos a dejarlo hasta ahí muy bien lo que voy a hacer ahora es la la capa que está acá abajo todo esta capa pera 1 la voy a empezar a eliminar si vamos vamos a hacer las cosas bien simples miren tenemos entonces la capa que espera 1 bien la que está duplicada acá arriba bien el chicle número 1 y el chicle número 2 doble clic y le ponemos acá chicle 1 doble clic chicle 2 bien lo que vamos a hacer ahora es crear esa simulación así que me paro en la capa pera 1 y generó esto que está acá una capa nueva ahí está y en esta capa vamos a pintar con nuestro pincel acá está con nuestro pincel en color blanco actualmente acá se ven los colores tenemos el negro activo y el blanco atrás inactivo con estas flechitas los roto y ahora tengo el blanco activo y el negro inactivo que quiere decir esto que yo voy a pintar en blanco si quieren ver lo que está pasando lo voy a mostrar lo que está lo que estoy haciendo estoy pintando en blanco pero qué pasa como abajo está la capa de la pera la imagen de la pera que pasa da la sensación de que la estoy como borrando pero en realidad estoy pintando qué está pasando con esto voy a activar las otras capas siempre tengan en cuenta en qué capa están parados trabajando porque yo tengo que pintar en esta si pinto en otra estoy eliminando la información de esa imagen si así que en esta lo voy a poner acá pintura ahí está voy a estar pintando con blanco ha sido la sensación de que está borrado eso perfecto tan simple como eso ahí está listo y ahora lo que vamos a hacer es esta esta este chicle así en en rosa vamos a tratar de cambiarle el color para eso lo que vamos a hacer es la que se llama chicle 2 y chicle 1 la vamos a combinar para que para que no estén en dos imágenes o capas separadas así que lo que voy a hacer es pararme en la que está acá arriba de todo y con clic derecho le voy a decir que lo que quiero hacer es combinar hacia abajo es decir que se va a combinar esta imagen con esta imagen ahí voy combinar hacia abajo ahí está entonces tenemos en una sola imagen la que se llama chicle bueno en este caso chicle 1 perfecto si vamos hacia atrás hago un paneo de lo que la imagen ya nos está quedando bastante bien lo único que quedan son detalles en este caso el chicle rosa lo quiero convertir en otro color así que vamos a ver una herramienta que la vamos a encontrar por acá arriba en colores y acá podemos cambiar el tipo de color vamos a buscar algunas como por ejemplo esta voy a usar esta que se llama por ejemplo tono saturación lo que voy a cambiar es la tonalidad y la intensidad del color vamos a intentar modificar acá esto que es tono y miren lo que pasa ahí atrás estoy cambiando justamente como dice ahí el color o tono que también se le puede decir así yo voy moviendo este esta barrita y allá atrás convierte el rosa original en otros tipos de colores lo que voy a hacer es buscar el amarillo digamos que por ahí a ver esto es ya a ojo vamos a ver vamos a ver yo diría que un 60 acá si yo voy hasta el 60 por acá 60 más o menos en 60 me gusta ese amarillo yo considero que está bien lo que puedo hacer es trabajar también con las opciones de acá abajo para que le dé más o menos luz capaz que menos luz podrían dar bien tal vez hay en menos 17 o menos 20 creo que por ahí podría andar bien y también con esto de la saturación inclusive pero yo lo voy a dejar así entonces acepto y ahora si transforme ese chicle rosa en este chicle amarillo recuerden que lo hice desde la opción colores en este caso se tono saturación sí como le mostrará recién y listo ya se hago un zoom hacia afuera ahí está ya estaría quedando le voy a mostrar la original o la de referencia ya estaría quedando esa idea de la la pera tipo chicle lo que queda acá son detalles que eso se lo dejo a ustedes voy a hacer un acercamiento para este lado y eso lo podríamos trabajar por ejemplo acá en la capa del chicle tratando de hacer de que todo este borde no quede tan cortado así duro sino que se vaya mezclando con lo que es la pera de atrás y para hacer eso es como vimos en las otras clases también lo que es máscara sí que lo teníamos acá activamos una máscara ahí la añadimos y con nuestra herramienta pincel nuestra herramienta amiga lo que vamos a hacer es simplemente pintar a que me pasa a mí estoy pintando y no pasa nada eso es porque estoy pintando con blanco una máscara que es blanca o sea blanco con blanco no es nada pero el negro sella es decir no deja pasar y ahora sí si ustedes pueden ver ahí se podría llegar a ver que se está integrando mejor si tengo algún error como esto que me está pasando a mí ahora muy simple tengo que trabajar con color blanco y ahí está ahí se arregla automáticamente lo que voy a hacer ahora es tratar de que se integre bien eso como lo hago en mi caso bajo un poquito el tamaño del pincel la dureza es decir que sea más borroso el borde ahí está lo bajo un poco y listo entonces ahora voy a acercarme para que se vea mejor esto ahí está con mi pincel ahí está sobre el borde como cambia miren como cambia achica un poco el tamaño a ver ahí como cambia siendo más borroso el borde lo borroso lo hice con esto de lo que es dureza dureza es el borde duro o borroso hacia acá si menos fíjense como queda ahí en borroso como queda mucho mejor la idea de que se está como uniendo si esto es de vuelta esto es a ojo ahí reduzco el zoom pero fíjense como de un lado está ahí como cortado y del otro lado está mejor trabajado si esto es bueno ahí ya me fui el borde y se empieza a ver lo cortado de la pera que hicimos pintando bien ahí esto da como la sensación de unión esto obviamente convendría trabajarlo en detalle acercarse y demás para que dé la sensación ahí cometí ese error de que se vea lo del fondo así que simplemente doy vuelta los colores blanco a negro y ahí vuelvo y recupero simple como eso listo esto debería trabajarlo un poco más para que quede mejor pero hasta acá podríamos llegar y decir bueno tenemos nuestra pera de chicle otras opciones serían por ejemplo con el mismo pincel en una capa nueva trabajar lo que son las sombras para darle sensaciones de volumen pero eso ya es un poco más rebuscado hasta ahí a mí me parece bien y da la sensación si esto ya va a quedar en cada uno como lo quiera trabajar y recuerden que esta imagen lo pueden hacer tanto con esta pera que estamos trabajando ahora de ejemplo o con cualquier otro tipo de imagen que ustedes quieran usar sacanse una foto ustedes consigan una foto en internet no importa que vimos hasta acá las herramientas de recortar de duplicar de la máscara de pintar que nos va a permitir hacer esto a partir de dos imágenes mezclarlas para que parezca una imagen nueva así que hasta acá llegamos con este ejercicio espero que les haya gustado se los recuerdo véanlo las veces que necesiten fíjense con qué facilidad tenemos cuatro imágenes que son la pera la pintura miren se los voy a mostrar sacándole el ojito a cada una para que ustedes se den cuenta tenemos el chicle la pera la parte de arriba la parte de pintura que en realidad es como que está tapando la última que está acá abajo que es la imagen de la pera final si yo saco las de arriba hasta la pintura se puede ver la pera completa pero esto está siendo una un montaje sería de la realidad fíjense cómo es el verdadero montaje de esta imagen si ustedes vieran el montaje de esta imagen verde que tengo acá sería prácticamente igual simplemente es el truco de dónde y cómo colocar el orden de estas imágenes recortadas y trabajadas con las herramientas que vimos así que me gustaría ver sus resultados si quieren con esta imagen si quieren con alguna que tengan ustedes le voy a dejar adjunto la imagen del chicle para así la pueden trabajar les recuerdo entonces que una vez que terminaron el trabajo simplemente tienen que ir a archivo y guardarlo y listo se guarda el archivo cuando lo cierran ya tienen guardado o sea si quieren continuar con el trabajo queda guardado en el lugar que le indicaron ustedes si no ponen guardar como y eligen la ubicación de donde quieren guardar este archivo tengan siempre en claro en qué parte de la computadora lo están guardando así no se les pierde para enviármelo a mí o que yo lo corrija o pueda ver lo que ustedes hicieron pueden enviarme el archivo de Himp es decir el archivo crudo de esto el original o una copia que yo prefiero eso donde van a archivo o es más para poder compartir en redes sociales o whatsapp o como quieran archivo exportar y acá le ponen el nombre en mi caso opera de chicle le voy a poner el chicle listo y le voy a decir que quiero que me lo exporte es decir que lo guarde como jpg se llama vamos a buscarlo no lo encuentro no lo encuentro acá acá está imagen jpg tocan ahí porque esto que les digo porque es como nosotros podemos ver las fotos en las computadoras y en los celulares es como los aparatos leen las imágenes esto lo leen lo leen todos los aparatos las otras opciones son otro tipo de imagen para otro tipo de programa así que no se preocupen eligen elijan esta jpg y ya está tocan exportar y listo ahí se guarda en la carpeta que eligieron calidad 100% exportar terminado simplemente tienen que ir a la carpeta donde habían elegido donde exportarla en mi caso si les muestro exportar la guardé acá en la carpeta documentos en la carpeta de computación en la carpeta clases adentro de la carpeta de tercero en este caso y listo ahí queda si no vienen acá algo más rápido van al escritorio y ahí guardan o sea estos son acceso directo acá pueden guardarla mucho más rápido en el escritorio de la compu el archivito y listo simplemente como eso ya queda la imagen para que me la puedan enviar a mí me la puedan juntar enviar por mail por whatsapp como quieran ustedes ya con eso yo lo puedo ver totalmente rápido así que espero que les haya gustado servido nos vemos la próxima ¡Gracias!